Gabriel Oliveri Bueno, esta pregunta tiene que ver obviamente con hotelería Los hoteles marcan tendencia En cuanto a decoración, en cuanto a arquitectura Y vamos a ir por la arquitectura ¿Quién es el famoso arquitecto argentino Que diseñó el edificio principal Del hotel de Bariloche, el hotel Yao Yao Y el casino central de Mar del Plata Tengo opciones A. Clorindo Testa B. Alejandro Bustillo C. César Pelli Y D. Jorge Bunge Les repito las opciones Por favor, Gabriel Perfecto A. Clorindo Testa B. Alejandro Bustillo C. César Pelli Y D. Jorge Bunge ¿Lo tienen? Parece Mucha suerte Y muchas gracias también Jimena Pablo Gisela Ailén Sebastián Lara Tomás Jorge Ten vuelta A ver Contestan Contestan Distinto Resulta Que Tomás pone la opción A Clorindo Testa Y que Jorge Pone la opción B Alejandro Bustillo Te pregunto Gabriel Oliveri ¿Hay alguna correcta? Sí Guido Hay una correcta Bueno Si la correcta es de Jorge El juego se termina acá Él gana los dos millones Y puede volver por más millones Sin que comprometa Ese premio de dos millones Si contesta bien Tomás Llegan a la última pregunta del jurado Y empatados ¿Será la de Tomás? Y sigue el juego ¿Será la B de Jorge? Y esto se acabó Acá él tiene Los dos millones Vendrá la pregunta De Jimena Monteverde ¿Alguien tiene una luz verde? ¿Será Tomás? Y sigue el juego ¿Será Jorge? Y se hace De los dos millones Este arquitecto Guido Chicos Hizo por ejemplo La embajada de Perú Monumentos Estancias Edificios maravillosos Hasta la casa racionalista De Victoria Ocampo Que se puede visitar En Barrio Parque Porque es del gobierno De la ciudad Que es maravillosa Ese arquitecto Es El gran Alejandro Bustillo La B Jorge Dos millones de pesos Bravísimo En esta noche de jueves Excelente Lo abraza Demarela Generosa Tomás Leonador Muy bien Jorge Jorge Casal Jubilado Que se quedó sin trabajo Alquiló un taxi Y tuvo que dejar también Por problemas de salud Se emocionaba Pensando en eso En los amigos Que lo ayudaron Que lo acompañaron Que lo contuvieron En un momento tan feo Como lo relataba Tan difícil Tan difícil De la vida Jorge Tenés Dos millones El ganador Jorge Fue una gran demostración La tuya De las mejores del ciclo Contestaste todo bien Aproximación exacta 8 sobre 9 en la final La verdad que la rompiste toda Y eso que tomás Fue un hueso duro de roer Sí, no, por eso le dije Hagamos una buena final Y así fue Le hicieron Le hicieron De las mejores Te felicito Fuerte el aplauso Entonces Carmen Barbieri En el jurado Martín Lieberman Nicole Neumann Jimena Monteverde Y muchísimas gracias Siempre Siempre Es un placer Encontrarlo en los hoteles Es un placer Verlo acá El gran Gabriel Oliveri Muchísimas gracias Pero Jorge Kazán El ganador Saluda A todos Jorge Te voy a hacer una pregunta Jorge Te hago acá Está bien Está bien Jorge Había nervios Había nervios Sí ¿Es una 10? 10 74 Y claro Pero no es para menos En la tele Jugando por este premio Teniendo que contestar Es tan natural Creo que el problema Sería no tener nervios En un En una situación como esta Como yo te dije Me cuesta mucho Decir las cosas Y quise mantenerme parado Lo más que pude Pero la cintura no me dijo Está muy bien A partir de ahí Me sentí más tranquilo Pero pará de exigirte Che El ganador Jorge ¿Volvés? ¿Seguís el juego Por más millones? Si me aguantás de vuelta Vuelve Vuelve entonces Jorge Por los 3 millones Mañana a 2 y media De la tarde El ganador Felicitaciones Para vos y para todos Muchísimas gracias